En realidad volvemos a una escuela muy distinta, donde están suspendidas muchas cosas, como los abrazos, los saludos, en fin, nos reencontramos y es muy valioso. La escuela está preparada para el regreso, solo volvieron alumnos de sexto grado, divididos en dos aulas por turno. A la mañana, que es donde estamos ahora, 12 alumnos presenciales, 6 en cada aula. Y venimos lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. En el turno tarde venimos de 3 a 5 y los alumnos son 16. ¿Los que han vuelto y las que han vuelto han sido aquellos y aquellas que han perdido la conectividad o cómo lo decidieron a eso? No, en realidad la conectividad no la perdieron nunca. Cuando se cambia el protocolo, que tenemos que reducir el número de alumnos por grupo, decidimos que vengan los que no estaban al día. Vamos a ver, completando un poco la información que nos daba Adriana, ¿cómo va a ser el tema de los recreos? Si van a tener, sabemos que van a estar dos horas los chicos y las chicas en estos días que han vuelto a las aulas. ¿Cómo van a tener recreos? Ellos van a tener un breve descanso, digamos, porque se ha acordado con los docentes. Cada decisión que hubo que tomar, más allá del protocolo, se acordó cuál era lo mejor para los chicos, ¿no es cierto? Y se acordó con los docentes. Así que van a hacer un descanso en el aula y después se les va a dar un pequeño refrigerio que tiene que ver con nada que sea manipulable. ¿Les parece que era necesaria la vuelta a las aulas? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos a mitad de septiembre y falta poco para que termine el año calendario. No creo el momento en la provincia y con lo que está pasando en este momento. Nosotros hemos tenido momentos mucho más tranquilos en cuanto a lo que es el COVID. Pero bueno, esta es la situación y hay que afrontarla con la mayor responsabilidad porque también hay que entender que, por ejemplo, los docentes tienen una familia atrás y a su vez están preocupados por no ser agentes transmisores. No sé si es muy beneficioso para los chicos en nuestro caso particular porque nunca perdimos la conectividad. Y ellos han llegado a una escuela con mucha ansiedad que no era la escuela que los despidió.